Ok, mucho gusto. Mi nombre es Henry Yohani Sukencho Koch. ¿A qué te dedicas Henry? Soy maestro de educación primaria urbana. ¿Hace cuánto tiempo que estás aprendiendo a manejar computadora? Desde febrero hasta hoy en día. ¿Y para qué crees que te puede servir o por qué estás estudiando? Bueno, es demasiado importante porque como maestro de primaria puedo obtener información a través de estudiando computación. ¿En qué crees que le puede beneficiar esto al resto de los patroneros? Bueno, yo pienso demasiado porque a través del tiempo podríamos desarrollarnos demasiado a través de la computación. ¿Qué recomendación le harías a otras personas, a otros maestros por ejemplo? Exhorto a todos los maestros a los que desconocemos un poco de lo que es la computación a que se vengan a inscribir aquí al curso de computación ya que la municipalidad nos brinda esa gran oportunidad de venir a estudiar lo que es computación. ¿Cómo te imaginas tú Patsun dentro de unos años? Súper desarrollado porque iríamos a la parte de la tecnología. Muchas gracias Henry, buenas tardes.